La variante Delta del COVID-19, a juicio de los especialistas, tiene una mayor capacidad de transmisión, algo que podría desencadenar un aumento en las hospitalizaciones. La vacunación sería clave para evitar ese camino. El Ministerio de Salud confirmó la llegada al país del primer caso de esta cepa y llegó a la región del Maule desde Norteamérica. Primero partir aclarando que hay una persona que reside en Estados Unidos, Miami, y que viajó por motivos de que un familiar de ella se falleció, viajó a un sector de la comuna de San Javier. Descartar, como han dicho varios medios, que no es de la comuna de Talca. La persona no reside en Talca y no está en Talca. El 4 de junio, una vez en el país, permaneció en aislamiento hasta que al séptimo día y tras un PCR negativo, se le autorizó el desplazamiento a su destino. Viajó en un auto particular junto a un familiar directo. Se trata de una mujer de 43 años de edad, la que llegó hasta un sector rural de la comuna de San Javier. Ella viajó a Chile porque había fallecido un familiar directo de ella. Bueno, y lamentablemente acá cuando llegó le detectamos que era positivo y como viajero positivo nosotros inmediatamente se trata como si tuviera la variante Delta hasta que se descarte o se confirme y por eso ella inmediatamente fue a residencia sanitaria. En San Javier, personal de la Seremi de Salud le practicó una nueva muestra dando positivo. Su test fue verificado en el Instituto de Salud Pública, donde se confirmó que portaba la variante Delta. Y el día de ayer a nosotros, en la noche, nos confirman de que la paciente sí había dado positivo a la variante Delta. Ella se mantuvo todo el tiempo en residencia sanitaria, en muy buenas condiciones, como dije anteriormente, que solamente presentó sintomatología tos. La paciente también venía vacunada con la vacuna Johnson, que requiere solamente una dosis. Y en general ha estado bien. Se tomó contacto con los pasajeros del avión que la trasladó a Chile. De igual modo, se efectúa un seguimiento a sus familiares. Esta persona tiene cuatro contactos estrechos, que es el grupo familiar cercano solamente, porque ella fue rápidamente derivada a residencia sanitaria. Y ella viajó sola. Y todas las personas, bueno, están en residencia sanitaria y también se están llevando a residencia sanitaria los contactos de los contactos estrechos y también se está haciendo una búsqueda muy activa de todas las personas que pudieron estar incluso con estos contactos estrechos. Así es que, en general, estamos realizando una muy buena trazabilidad en terreno y se está llevando a todas estas personas, se aísla y se llevan a residencia sanitaria. La autoridad sanitaria aclaró que no existe riesgo de contagio por esta variante, dado que logró ser aislada dentro de un tiempo oportuno. No tenemos circulación comunitaria, solamente tenemos una persona que ha dado positivo a esta variante, que ha sido exportada, una persona que venía de otro país. No tenemos todavía, no está circulando todavía en el país, porque la persona, afortunadamente y gracias a todos los protocolos que existen, fue diagnosticada de manera muy oportuna e inmediatamente se llevó a residencia sanitaria. Dónde y cómo contrajo la variante Delta es parte de la investigación epidemiológica. Ante la alarma pública generada por la situación informada, se reforzarán las medidas de cuidado personal en la comunidad, objeto de evitar algún contagio o potencial brote.